Yo, hoy, estoy que no estoy, en un momento me convierto en un jodido b-boy ¿Qué quieres que le haga, hermano? Te reviento dentro del cuento Porque cada vez que canto sufrimiento para el toy Tiro siempre para adelante, todo elegante ¿Qué quieres que le hagas? Versatilidad ¿Qué quieres que diga no eres aspirante? Para el club del año, hermano, esto sí que es rap Tiro para adelante, mírate yo caliento ¿Qué quieres que le haga? Este sufrimiento Yo estoy dentro del cuento, tú te quedas en tu casa escribiendo Percibiendo lo que te suelto Mucho viene para ver, yo le cambio en la base al parecer Me lo cambian en un momentito y su cadáver se queda al filo Para ver cómo cierro el pico al parecer ¿Qué? ¿Qué? Estoy contando, sigo en un momento con la base hablando Ella me dice que lo siga fluyendo, yo estoy rapeando Hago lo que quiero, hermano, no estoy comerciando Mi rano se vende, por eso lo estoy alquilando A ver si puedes verme bien Estoy rapeando, hermano, sin soltarte el cien por cien ¿Qué quieres que le haga, hermano? Cada vez que canto te lo chano Porque viene a gran hermano de los cien Ten en cuenta que cada vez que canto mi flow siempre representa Estoy tranquilo tirado en mi casa Tú mirando al whatsapp y pensando siempre en ventas Mera pera, yo pienso en rentar En soltarte el rap para que suelte el caviar En un momentito chico me pongo a pensar Siempre sentado en mi casa en medio del cuarto de estar Ya no pienso ni en molestar Estoy tranquilo cuando canto para soltarte el caviar Cambiar siempre el rollo En un momento tronco me revienta todo el folio Yo te follo, te exfolio Me quedo tirado tranquilo cada vez que me meten en el manicomio ¿Qué quieres que le haga al tronco? Si es que yo te escribo Luego te esquivo y sigo a mi rollo ¿Pa' qué contarte? Muchos han venido por intentar molestarte Yo estoy todo tranquilo en mi casa Mirando al whatsapp buscando un aspirante Yo Buscando un aspirante